Karim Benzema lo ha vuelto a hacer, el francés ha marcado un hack-trick en la ida en Stamford Bridge ante el Chelsea, 3 goles espectaculares, 2 de cabeza y uno presionando al portero Mendy, provocando un error y definiendo a placer. El primero de la noche llegó al minuto 21, Benzema bajaba hasta la mitad del campo para iniciar la jugada, topaba con Toni Kroos, el alemán para Vinicius y Vinicius se la dejaba a Benzema, que ponía a correr al brasileño, quien tras una gran corrida se entraba de primera y encontraba el brutal cabezazo de Benzema que marcaba el primero del Madrid, un golazo imposible de atajar para Mendy. El segundo gol también de Benzema fue al minuto 24, esta vez por la derecha Valverde topaba el balón con Modric, el croata tenía visto a Benzema en el área y de primera colocaba el centro y Benzema con otro imperial cabezazo marcaba el segundo para el Madrid. Dos goles en tres minutos para el Real Madrid y para la cuenta personal de Karim, antes de ir al descanso Havers al minuto 40 con gran cabezazo, ganando a la saga del Madrid descontaba para el Chelsea. En la segunda parte en el primer minuto de juego Benzema completó su hat-trick personal provocando otro error de un portero. Un despeje de la saga del Real Madrid, el portero Mendy salía de su área para jugar rápido, quiso topar con su compañero pero dejaba dividido el balón. Benzema fue a chocar, ganó el balón y definió solo ante la portería donde Mendy intentaba corregir su error pero no lo lograría. De esta manera en la misma Champions y eliminatoria seguida, Benzema provoca el error de los porteros y marca un nuevo gol. En octavos fue con Donnarumma y ahora la víctima ha sido Mendy. De esta manera el Madrid con un Benzema en su máximo esplendor logra un importantísimo resultado en el duelo de ida de los cuartos de final de Champions. Por supuesto falta el partido de vuelta pero podríamos decir que el Real Madrid ha asegurado media clasificación a las semifinales. En la otra llave el Villarreal de Unai Emery sorprendió al Bayern Múnich con un tempranero gol de Amau Danjumma al minuto 8. De esta manera se terminan los duelos de ida de los cuartos de final de Champions. Victoria 1-3 de Liverpool en su visita al Benfica, victoria por la mínima diferencia del City ante el Atlético del Madrid del Cholo Simeone, victoria del Villarreal dirigido por Emery por la mínima diferencia ante el Bayern y por supuesto la gran victoria 1-3 del Real Madrid ante el Chelsea de Thomas Tuchel.